Muy buenas a todos, aquí estamos un día más en Core Keeper Y es que bueno, si os pasa como a mí que ha llegado un evento Pero he estado fuera por viaje y no he podido jugarlo Llevo varios días de retraso Y dices tú, ¿ocurre algo si me pierdo un evento? ¿No? ¿Tengo que esperar hasta el año que viene para poder jugarlo? Y la respuesta es que no, porque si recordáis Ya os he dicho alguna vez que subáis ajustes Os vais a ajustes de juego Y elegís la época del año que queráis Aquí podéis poner cualquier tipo de evento Cualquier tipo de mes, año y día que vosotros queráis Y poder utilizarlo sin necesidad de que llegue O por si, yo que sé, en Navidad habéis estado de viaje por ahí fuera No habéis podido jugarlo, no os preocupéis Porque Core Keeper te permite el poder jugarlo cuando quieras Dicho esto, vamos a echar un vistacito A qué es lo que tenemos en Halloween Bueno, primero, primero que tenemos que hacer dentro del juego Que como veis ya estoy un poquito ambientado en el asunto Es ir a la mesa de cobre La segunda mesa que tenemos en el juego Y tenemos que craftear esta mesa de carpintero Una vez que tenemos la mesa de carpintero Lo más importante de aquí Es este calendario estacional Que vamos a poner como si fuese un vendedor más Os enseño arriba Una vez que tengáis este vendedor estacional Que está aquí tapando el calendario Que está justo en la pared Como si fuese uno de los vendedores cualquiera Que tenemos por el camino Se va a tematizar automáticamente Cuando tengamos cada evento activo Y una vez que hablemos con él Vamos a poder ir viendo cada evento Y si tenemos monedas, recursos O lo que cada evento se considere oportuno coger Nos dejará fabricar varias cosas En este caso nos va a permitir Con seis monedas de calabaza Hacer esqueletitos Con cinco nos va a permitir Hacer cofres espeluznantes Que son como este que tenemos aquí arriba Que es un cofrecito normal y corriente Pero con una temática Bueno, pues un poquito más Más moralita, ¿no? Y luego por aquí tenemos La mesa de trabajo Shamheim En la cual, bueno Pues a través de diez monedas de calabaza Vamos a poder conseguir fabricarla Y a partir de ahí Fabricar lo que nos permite Que lo veremos a continuación Dicho esto ¿Cómo se consiguen Las monedas de calabaza? Hoy me estoy trabando un poco Gente, bueno Pues las monedas de calabaza Se consiguen ni más ni menos Que en esta zona de aquí En estas ruinas olvidadas Donde vamos a tener que enfrentarnos Tanto a los claveling Nos vamos a enfrentar A los chamanes Como a los brutos Que tanto ellos Como las larvas De esta zona de aquí Son los que nos van a poder Dropear bolsas de caramelos Que a su vez Estas bolsas de caramelos Nos van a dropear Un montón de cosas Como lo que pueden ser Semillas para plantar calabazas Que son estas de aquí Que a su vez Nos van a dar 4,3 de salud Cada segundo Durante 20 segundos Y más 14 de comida A su vez Nos van a poder dar también Golosinas Caramelos Como es esto de aquí Que son 8 más 8 de salud Cada segundo Durante 20 segundos Más 3 de comida Pero que te quita Un 5,1% de velocidad Durante 20 segundos O este de aquí Que es el caramelo Esperlumnante Que nos va a dar 2 de comida Y pareces un fantasma Durante un minuto Se nos ve como transparentes Luego tenemos El caramelo De ojo maléfico Que nos va a dar Más 2 de comida Y tus ojos brillan De color rojo Durante un minuto Pero que a su vez Estas 3 cosas Nos van a servir Para craftear cosas En un futuro Como he dicho Al derrotar a estos enemigos Nos van a poder dar Tantos como casco Del bruto Que en este caso Se llama franquebruto Luego tenemos La cabeza de calabaza Que vamos a ir Con ella iluminada Y está bastante chulo O el disfraz De fantasmita Los clabelins Son los que nos van a dropear Sobre todo el disfraz De fantasma Los chamanes La cabeza Y los brutos Nos van a dropear A su vez también Esta cabeza Que igualmente Nos puede tocar Abriendo bolsas Que ahora dentro De un ratillo Buscaremos alguna A ver si nos la dan Luego también Podemos conseguir El farol de calabaza Que nos da Más 4 de billo Y más 0,5 de salud Cada segundo A su vez Podemos conseguir Tanto la figura En este caso Tengo aquí La de La sábana Espeluznante Que en este caso Es figura de Espeluznicola Que también Nos podemos conseguir Las figuras De los chamanes Y de los brutos Luego a su vez Nos van a poder Dar unos invocadores Que son estos de aquí Estos ídolos de invocación En los cuales Vamos a poder ir A invocar a la madre colmena Pero que va a salir Con un aspecto Un poquito especial Y que a su vez Esto nos va a poder Dropear cosillas Como por ejemplo Este collar de ofrenda De chamán Que da más 4 de vida Al golpear cuerpo a cuerpo Pero que te reduce Un 4,5% De daño Y luego a su vez También nos puede dar El anillo de maldición De chamán Que también te da Un 6% de probabilidad De aplicar veneno A golpear Reduciendo la curación Del enemigo Recibido Un 75% Pero que también Te reduce Un 3,8% De daño Si tenemos Este set conjunto Equipado Nos va a dar Un más 7% De probabilidad De restablecer Un poco de salud En lugar de morir Cuando recibas Un daño mortal Todo esto Nos lo dropeará También con su cofrecito Evidentemente Y las recompensas Que más o menos Nos pueden dar Normalmente Esto es Un poquito Poniendo las figuras De por medio Lo que nos podemos llevar En cuestión De cosas Que nos sirvan Para mejorar O utilizar Serían estos dos anillos Y a partir de ahí Son todos Skin estéticas En las cuales Bueno pues esto Siempre es decorativo Esto es decorativo Pero que bueno Esto si que lo podemos utilizar Como comidas Para Bueno pues aumentarnos Nuestras estadísticas Y demás Y luego Los ingredientes De De la semilla De cas A ver Si me sale el nombre Cascarrabaza En las cuales Bueno pues nos van a dar Este tipo de calabazas Que podemos ir plantando De continuo Más de aquí No vamos a poder conseguir Así cosillas Que se hagan interesantes A excepción de la mesa Que bueno Nos va a servir Sobre todo Para temas decorativos Y esto que vemos aquí Son las monedas De calabaza Que son las que nos van A ir tropeando Estas bolsas Que ahora mismo No tengo ninguno Pero en cuanto tenga una Os la enseño Dicho todo esto Os voy a enseñar Un rinconcito Y nos vamos a ir a ver Como están disfrazados Los enemigos Bueno y aquí Os traigo mi rinconcito Que me lo he currado Y mira que se me dan mal Las decoraciones Pero creo que para ser yo La verdad es que Se me ha quedado bastante chulo Me ha faltado aquí Una cosita así Que de gumito Como esto Y aquí tenemos un poquito Todo esto Lo más importante Y principal De todo esto Que hay aquí Es esta mesa de aquí Que es la que nos proporciona El comerciante Y que bueno Una vez la abrimos Tenemos para poder construir Los taburetes La mesa La cómoda Las antorchas La alfombra Y el montón de velas Todo esto está por aquí puesto De acuerdo Entonces tenemos por aquí La antorcha Tenemos por aquí La decoración Tenemos por aquí Las cómodas Que las cómodas Te permiten poner Un traje entero Guardado dentro De acuerdo Entonces simplemente Abrirías tu cómoda Y tendrías ahí Tu traje especial Para este Halloween Dicho esto Aquí tenemos los taburetes Que bueno Le he dado un toquecillo ahí Para que parezca Que estamos cocinando aquí Pociones Para estas cositas La mesa Que se le puede poner Cuatro cositas encima Y luego a su vez Pues bueno Los esqueletitos Que mencionamos al principio De todo Que le puedes poner Dos piezas Un conjunto de dos piezas Que bueno Aquí con la calabaza La verdad es que me ha quedado Nice Y aquí le he puesto El fantasmito Pero con la cabeza De Frankenstein Por darle un toquecillo Verde al asunto Dicho esto La verdad es que Escúchame Estoy asombrado No me ha quedado mal Ah y bueno Y las velillas Que están por aquí puestas Y las alfombras De acuerdo Dicho esto Todo lo que puedes construir Y me falta solo La capa de vampiro Que nos dan los gusanos Que vamos a ver Si con un poquito de suerte Nos podemos llevar Una del tirón Pero de momento Nos vamos a la zona De los clavelins A ver que encontramos Bueno amigo Pues aquí estamos Donde la zona De los clavelins Yo siempre Vamos a escondernos En un momento Os aconsejo Venir a zonas grandes Y bueno Si lleváis un tiempo Sin venir aquí Mejor Porque yo hace poco Que vine Y bueno Pues efectivamente Les Tenemos aquí A los clavelins Disfrazados Como fantasmitas A los chamanes Con su cabeza Que bueno Como veis aquí Nos van tropeando Cosías No me golpes Hombre A ver si alguno De ellos Nos diese una bolsa Que la verdad Es que estaría Bastante bien Mira aquí tenemos Un frags bruto De estos Vamos Hulk Se parecen más a Hulk Que a otra cosa Es una cosa increíble Me vas a dar una cosa No nos ha dado Nada Tú Tú Dame una bolsa No hay bolsa Mira Una bolsita Mira Un truco trato Que nos ha salido bien Vamos a ver Coge la bolsita Aquí la tenemos ¿Vale? Bolsa de golotita De golotita Si he dicho Que bonito De golosina Shaman Es esta de aquí La tenemos aquí En el medio Y al abrirla Espera Voy a hacer espacio Que ahora sí Al abrirla Nos van a dar cositas En este caso Pues mira Me ha dado una monedita Un par de caramelo Vamos a tomar este caramelo Dos ojos rojos Ojito eh Ojito ojo rojo Niño Ojito ojo rojo Otra bolsita Estamos a tope Mira amigos Pues ahora que tenemos Nuestras bolsas de golosinas Que ya habéis visto Cómo se capturan Cómo hacen Y cómo se abren Básicamente un clic Tampoco hay mucho misterio Vamos a irnos a la zona De los gusanos A ver si con un poquito De suerte Conseguimos que nos den Una capa Bueno me he llevado Cinco bolsitas más Yo creo que vamos a abrirlas ¿No? Mira tenemos ahí caramelos Moneditas Y alguna cosilla más ¿No? Sí Esto de por aquí Muy bien Esto es A ver Eh Pareces un fantasma Durante un minuto Pues venga Vamos a darle Y nos hacemos Minitransparentes Ojo Cuidado Que nos pueden atacar Igualmente Y si le añadimos Unos ojos rojos Vamos a tope Porque este último No nos daba así Nada ¿No? Perfecto Vámonos a buscar Cositas Bien amigos Pues nos encontramos Aquí donde la colmena En este caso Tenemos dos Ídolos de invocación De la madre colmena Cuesta un poquito Que te los den Pero abriendo bolsas Al final Te los llevas Una cosita importante Si os venís Aquí a la izquierda Y hacéis una línea Incluso un poquito Más alejada ¿Veis que a mí se me ve como La mitad del círculo? Pues un poquito más alejada Que se os vea Casi por aquí Esta línea diría yo Que sería la buena Porque aquí me llega Un poquito el ácido todavía Si queréis podéis poneros Desde aquí Si estáis matando La primera o similar O queréis hacerlo A distancia Sin que os moleste Ni os pegue nada De hecho Vamos a hacer la prueba Aquí ya estamos Para enseñar de todo Venga Bueno primero para que la veáis Ahí la tenemos Vale pues si lo veníamos aquí En el momento en que Le pegamos el primer golpecillo Ella se activa Pero Todos los enemigos Van a venir ¿Ves? Como os digo Hay que echarle Una línea para atrás Una línea para atrás Y nos viene muy bien Los enemigos Llegarían hasta esta línea Esta belleta hombre Echame algún enemigo ¿No? ¿Cómo lo ves? Es que tengo miedo De darle un A ver bueno Como me he quitado La Mira 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 como vienen 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 Con sus capitas Un cuarto de vida Y yo todavía no le pego Vamos a darle un poquito cariñosamente Eso es Cuidado Cuidado Que si me paso La liamos Y bueno Dicho esto Pues básicamente Se lo va a cargar la mascota Que ansia la mascota Que ansias Es que no me dejan Ni recrearme un poquito Una vez que le matamos Nos van a dar Pues mira Tenemos aquí Una figurita De la madre colmena Una figurita De la madre colmena Encantada amigos Y luego a su vez Bueno pues tenemos Su armadura Los dos anillos En este caso El collar y el anillo Que hemos estado hablando Antes Y no nos ha dado Mucho más ¿No? Perfecto Pues hala Tríncate esto Que lo vamos a romper Una vez más ¿Ahí está el pico? ¡Pico! Venga Pues si nos Por un que dirán ¿Sabes? Venga Venga Pim pam Pim pam Pim pam Vamos 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 Quieto Quieto Mascota Vente aquí Vente aquí Vente aquí Mascota Vente Vente aquí Mascota Vente Venga Cruza Ahí Muy bien Venga Que explote esto Explota Que esto es lo que no me ha dejado Que enseñéis ¿Veis? Y a partir de aquí Pues ya nos llegan Y podéis matarlos a placer Subir Experiencia De arma De lo que sea De lo que queráis De lo que os dé La gana Porque aquí nunca os van a llegar A atacar ¿De acuerdo? Dicho esto Quiero probar una cosa Quiero probar Vaya hombre Eso no era lo que iría a probar No quería matarles Pero sí Sí Yo pongo Suelo Vienen conmigo Y yo las mato por aquí Lejos Si yo os mato por aquí ¿Aquí me dropeáis cosas? No, no ¿Verdad? Venga Vamos a darle aquí Un este rápido Para que vengan conmigo Quiero Esto es una prueba Que estoy haciendo En riguroso directo Directo diferido Mira, mira como se paran todos Pero no te los carguen Ven aquí Deja de matarlos Venid aquí ¿Pero por qué rompéis la pared? ¿Chopad la olla o qué? ¿Tenéis hambre? ¿No dan de comer en casa? Vale, aquí no dan nada Veníos para acá Si nos alejamos lo suficiente La madre colmena se resetea No, pero aunque se alejen No nos dan tropeo Vale, había que intentarlo Gente Vale Uy Venga, pues ya está Venga Pero vamos a hacer una cosa ¡Dale rienda suelta, bicho! Ahora sí Mata a carne Y es que ya Así que me da un poquito de experiencia ¿No? Venga, un momentito Un momentito Por favor Un momentito Venga Venga Todos fuera Gracias Es un placer Nos vemos Venga Dispersense Gracias Dame una capita O algo Más de lo mismo Gente Mira la pechera Lo único que sí que me faltaba A mí de este Bin, 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 bin Y como veis Esto es lo que te da No nos da más Bueno, gente Pues esto ha sido todo lo de elementos Me falta la capita Me va a dar rabia Por no conseguir la capita De las babositas estas De los gusanos Pero que es que no me lo dan por ningún lado Llevo un rato intentándolo Pero que es que no hay manera, gente Pero bueno Lo más importante para conseguir en este evento Sobre todo son estas dos piezas de aquí A su vez Bueno, pues el resto es Decorativo y demás Y luego también muy importante Pues bueno Conseguir los cultivos Que son estas semillitas Que nos lo van a dar en estas bolsas Que pues prácticamente todos Nos lo pueden dar en las bolsas Incluido esto de aquí Y bueno Me falta nada Una pinceladita Como alguna figurita Por conseguir Y prácticamente Lo tendría todo Dicho esto Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Mi decoración De Halloween Esca Y dicho esto Me voy Porque ya el evento No da para más No han puesto nada nuevo De eventos anteriores Así que con esto Nos despedimos Y nos vamos Adiós Chao Chao Y como siempre He descubierto Bueno he descubierto He recordado Una última cosa Y es que si nos vamos aquí A nuestras cómodas Si le ponemos la ropa Aquí dentro de la cómoda Pim pim Nos va a dejar el disfraz puesto Pero Vamos a mantener Nuestra armadura Tal y como la tenemos Dicho esto Ahora sí Me voy Dicho esto